de lo que él pretendía. Indudablemente que sí, en una competitiva clase 3 a propósito aquí se viene el campeón actual, Agubestar Paco. Agubestar que seguía preocupado con el tema de la puesta a punto y la frenada. Vamos a viajar con Agus en los tramos del Alto Paraná. Y izquierda 4, y así en izquierda 4, y izquierda 4 ras, y 60 más, 60 no se ve y derecha larga 3 menos, 3 menos menos, 3 menos, 3 menos menos ras, y derecha 2, derecha 2 después, izquierda 2 menos, poco ras, izquierda 2 menos, poco ras, y a 100 no se ve fondo, 100 no se ve fondo, para 80 más, para 80 izquierda 4 menos, para 80 izquierda 4 menos, 100 más, 100 derecha 4 corta, derecha 4 corta, esta, y 120, 120 no se ve y baja fondo, no se ve y baja fondo, y 150 más, sube frenando poco, para 40 derecha 7 negativa, para 40 derecha 7 negativa, y 60, 60 izquierda 3 menos ras, izquierda 3 menos ras, y derecha larga 3, 3 menos ras. 7, 16.1, el tiempo debe estar en la repetición del tramo 1, en el tramo 5 va a estar, marcaría 7, 19.9, y cerraría 8, 54.3, el tiempo en la vuelta del autodrome. 50, después tenemos izquierda 2, 50 izquierda 2, y 120 derecha larga 3 menos menos, derecha larga 3 menos menos, y 80, 80 izquierda larga 2, 2 menos menos, 2, 2 menos menos, 4 menos menos al fin, 4 menos menos al fin, y sale con izquierda larga 2 fondo, sale izquierda larga 2 fondo, izquierda larga 2 fondo, y izquierda 1, y 40 derecha 4 corta, y 700 después, 700, 700 derecha 2 menos menos, derecha 2 menos menos, y a 40 derecha 2, 40 después de esta derecha 2, y izquierda 2 bien ras, y 400, abrirse, y derecha 7, 400, abrirse, y derecha 7, abrirse, y derecha 7, 500, 500 derecha 1, 500 derecha 1, y 200 más. Apretada clase, AUSC, a pesar de que no estaba tan conforme con el setup del auto, se las arreglaba para terminar segundo, incluso en sus declaraciones decía, estoy muy contento por terminar segundo, porque estaba muy preocupado realmente, porque a la hora de frenar el auto no estaba teniendo la alineación que él pretendía, y no estaban pudiendo corregir en la asistencia. Indudablemente que sí, una clase 3 muy competitiva en este rally del Alto Paraná, con cambios permanentes en el liderato de la competencia. Y este es Sebastián González, otro que tuvo una gran etapa, realmente impecable, junto a Juanjo Bilbao. Nos subimos al auto de Sebastián. 2 corta, 60 izquierda, 3 menos corta, muy fino, ojo, izquierda 3 menos corta, muy fino, ojo. 80, baja frenando poco, y 30, izquierda 3 corta, baja frenando poco, 30, izquierda 3 corta, para izquierda 3 larga. Sigue, izquierda 3 larga. Sigue derecha, 1, 2 menos. Derecha 1, 2 menos, larga, larga, se cierra de 3 ras. Derecha 1, 2 menos, larga, larga, se cierra de 3 ras. 80, derecha 1, 2, izquierda, perdón. Ras ante fondo el que viene, esta parte lo habíamos notado re mal luego. Ras ante fondo, 100, izquierda 2 menos, bien ras, izquierda 2 menos, bien ras. 80, derecha 2 menos, corta, bien ras. Derecha 2 menos, corta, bien ras. 120, ras ante fondo, ras ante fondo, 150, lo hemos ofrecido. Muy buen trabajo del Shadow, insistimos, Sebastián que estaba ahí nomás al acecho de la punta de los autos de la clase 3, Lucho. Impecable trabajo, sin que el auto le pase la factura en ningún momento. Sí señor, nuevamente nos subimos al auto de Sebastián González y Juanjo Bilbao. De fondo 100, izquierda 2 menos, bien ras, izquierda 2 menos, bien ras. 80, derecha 2 menos, corta, bien ras. Derecha 2 menos, corta, bien ras. 120, ras ante fondo. Vamos, vamos. Ras ante fondo, 150, lo hemos frenado para 50, cae con derecha 4 menos. 50, cae con derecha 4 menos. ¿Qué habíamos dibujado en la primera vuelta? No, hemos dibujado en la vuelta. 40. Izquierda 1 ras, izquierda 1 ras, 40, derecha 1 menos, corta, ras. 1, 2 menos, corta, ras. 30. Este es el barrito. Lomo fondo para izquierda, 1, 80, lomo fondo. 120, lomo fondo. Yo creo que vamos a tomar un minuto, a ver si que pasa a la derecha. Vamos a ver. Lomo fondo 5 veces. 1, 2, 3, 4. Cerrando la etapa de forma brillante, Sebastián, ubicado entre los tres primeros de la categoría, con pocas diferencias al final del día, entre los tres primeros ubicados en esta competitiva clase 3. Indudablemente que sí, Sebastián González que necesita un poco más quizás de fortuna para cerrar sus grandes actuaciones y sus tiempos durante la carrera. Paco, con parciales muy interesantes, como bien lo dijiste. Y este otro piloto que anduvo muy bien desde el Vamos, muy consistente, hablamos de Chunza Pak. Viajamos con él. 2, 50. Lomo fondo. Por derecha. El lomo fondo es por derecha. Cae izquierda a fondo. Cae la izquierda a fondo. 160. Derecha 4, fino. Derecha 4, fino. La derecha es 4, fino. Y es larga. Y 80. Izquierda a 5, se cierra. 80. Izquierda a 5, se cierra. Al fin 43. Se cierra. Al fin en 43. Y derecha a fondo. Y derecha a fondo. 150. Derecha 4 por cuerda. La derecha ya es 4 por cuerda. Y sube, no se ve fondo. Sube, no se ve fondo. 170. Piso malo fondo por izquierda. Y 160. Derecha 5 más. La derecha es 5 más. Sigue Ender por derecha. Izquierda a fondo. Sigue Ender. Derecha, izquierda a fondo. 200. Abrirse para derecha 2 tarde. La derecha es 2 tarde. Vemos cuánto aguanta un nuevo día. Por ejemplo, tremendo golpe que vimos ahí. Buen trabajo de Chun también, que está haciendo bien los deberes. Recordemos que estuvo en Erechim. Ahora ha debutado un navegante con él. Hablamos de Fabricio Quiriani. Y lo vamos a escuchar. Acá abri una vez más. Más la derecha de 32. Allá abajo. La derecha de 32. Para izquierda 2. La Zapag marcaría en su parcial en la repetición del tramo con 7.12.6. En el tramo 5, Zapag 7.14.37. Muy buen tiempo. Y en el autódromo, Zapag quedaría con 8.48.6 entre los cuatro primeros de la clasificación. Buen trabajo de Zapag. Muy apretada clase 3. Cuatro pilotos con grandes posibilidades para el domingo. Realmente teníamos mucha esperanza de ver una carrera espectacular en la categoría. Domínguez primero. Segundo Galeano. Tercero Galanti. Cuarto Arias. Quinto Saba. La clasificación del primer día, Paco. Antevi era el sexto. Rempe el séptimo. Octavo Vestar. González. Y cerraban los diez primeros con Black Zapag y Fabricio Quiriano. Increíble. Nunca tuve esta oportunidad de liderar una carrera desde el comienzo. Así que es una gran alegría. Nos esforzamos mucho. Trabajamos por el auto. El equipo puso impecablemente el auto a punto. Los mecánicos Taperuvisá, Sociedad Anónima, hicieron un excelente trabajo. Y estamos contentos de poder traer este buen resultado del día. Falta mañana todavía. Mucho más lindo de lo que yo creía. Aquí en la zona agrícola no suele haber un buen camino. Así que fue mejor de lo que esperaba. Hubieron algunas complicaciones. Se suspendió una prueba. Pero bueno, sin mayores consecuencias. Pudimos completar el día. Y bueno, ya concentrado y listo para mañana. Es confortable tener una medio minuto de diferencia. Pero un pinchazo, cualquier despiste, cualquier. En una fracción, en un descuido, perdemos eso y perdemos más que eso. Así que no está nada dicho. Mañana hay que salir a andar rápido y a cuidar. Y nada, contentos. Creo que tuvimos un ritmo bastante bueno. Unos prime buenos, digamos. Sin ningún problema con el auto. Realmente muy contentos. ¿Se puede decir que es tu mejor carrera con el R5 hasta el momento? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, con la carrera de R5 y esta son las mejores. Sí. Son bastante rápidos. Mañana más rápido, inclusive. Estamos nosotros venando con eso porque venimos cortando mucho. Tenemos una caja, la caja normal que es la corta, ¿verdad? Y bueno, es lo que tenemos y vamos a tratar de hacer lo mejor con eso. Sí, y bueno, nuevamente se vuelve a complicar. La verdad, hoy rompimos dos gomas. Perdimos muchísimo tiempo. En el primer prime del día y en el último prime del día nos tocaron llantar las dos cubiertas. Y bueno, la verdad que está viniendo todo junto. Dos o tres piñas seguidas. Ahora esto. Estamos pasando por un momento complicado, pero creo que va a mejorar y vamos a volver a la victoria como estábamos contemplados. Creo que mañana va a ser un día muy rápido. No tenemos la misma velocidad de punta que los otros autos, pero vamos a estar ahí peleando. Ojalá podamos culminar el Dali, que ese es el objetivo. La verdad que inclusive mejor es lo que nos imaginábamos. Con el Evo 10 estar tercero creo que es excelente. De todas formas nosotros estamos divirtiendo y casi no estamos mirando los tiempos así y cuánto se puede bajar porque es otro el objetivo. Pero bien, contentos, muy contentos. Mañana es muy largo. Tengo dos pilotos muy rápidos atrás míos, como Ale y Gustavo. Y bueno, lógicamente vamos a salir mañana ya más confiados y a defender la tercera posición. Y por qué no buscar un segundo puesto o un triunfo. Si bien Diego está ya muy lejos, bueno, mañana tenemos un tramo de 32 kilómetros que puede pasar cualquier cosa. Y bueno, Arias también hoy anduvo, fue muy constante, muy rápido en todos los tramos. Así que en condiciones normales es difícil ganarles, pero nosotros mañana vamos a apretar todo lo que podamos. Y ojalá que mantengamos la posición o ganemos alguna. Por suerte pudimos hacer una buena primera etapa hoy. No fue fácil. El camino estaba difícil, había muchos lomos, algunas curvas varo. Pero gracias a Dios pudimos hacer una muy buena primera etapa. La segunda pasada, en el segundo prime tuvimos problemas con el Intercom. Ahí perdimos un poco de tiempo y también tuvimos problemas con una chicana. Pero felizmente pudimos definir la carrera en el primer prime y en el tercero en la segunda pasada. Gracias.